Si define a alguien como co-host, podemos ayudarlos a recibir a las personas que entran. Ah, bueno, Arturo, te voy a poner co-host, ¿puede ser? De acuerdo. Arturo, muy buena idea. Así ustedes directamente lo hacen entrar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí ustedes, yo les mandé la clase previa, para que ustedes vayan tomando notas en función de lo que... Perdón, pero se ve toda la pantalla negra. No sé si soy yo... Ustedes no ven. Sí, todo negro. Todo negro. Bueno, vamos a probar de vuelta. ¿Ahora? Yo la veo igual. ¿La siguen viendo negra? Sí. Sigue negra. ¿Ahora? Al escoger qué compartir, tendría que elegir toda la pantalla. A ver, ahora probamos. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí. Bien. ¿Estamos viendo, no? Estamos viendo, ¿no? Entonces, clase de hoy. La clase de hoy, vamos a ver la resolución numérica de las ecuaciones de equilibrio dinámico, usando análisis moral. Y vamos a repasar, los que hicieron dinámica, algunos ya lo vieron, pero vamos a repasar la transformada de Fourier, cómo usamos la transformada de Fourier para resolver rápidamente, en el dominio de la frecuencia, la solución de problemas dinámicos. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Bueno, y nosotros vamos a ver, entonces, la resolución para cargas, primero lo vamos a ver como analítico, para tener idea de qué es lo que estamos haciendo, pero después eso analítico lo vamos a transmitir, a transferir al dominio de la frecuencia, donde vamos a usar la transformada discreta de Fourier. Y después vamos a ver la respuesta a una carga aperiódica, es decir, a una carga cualquiera, en el dominio de la frecuencia. Con lo cual vamos a poder construir los espectros de respuesta síndica. Y lo vamos a ver, como vimos el año pasado, análisis modal para movimientos uniformes de los apoyos, pero después lo vamos a ver, como vieron con Alejandro en la clase pasada, qué pasa cuando la excitación de los apoyos es múltiple. Es decir, como pasa en puentes, habitualmente, cuando los apoyos no se mueven de la misma manera, porque naturalmente tienen suelos distintos muchas veces. Una pila está ubicada en el fondo del lecho del río, que tiene un tipo de características, otro está en roca, y entonces la hipótesis de que las bases se mueven igual no es cierta. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, cómo cambia cuando eso ocurre. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, y la práctica referida a eso. Entonces vamos a recorrer el tema de la transformada de Fourier, que nosotros lo vamos a utilizar como método para resolver el sistema de ecuaciones. Es un método sumamente eficiente. Entonces nosotros vamos a recordar y vamos a indicar la transformada de Fourier de una función, con ese tilde que está ahí arriba, y nosotros tenemos una función en el tiempo, y la transformamos en una función que depende de la frecuencia. Haciendo qué? Haciendo esta integral impropia, que toma la función original, la multiplica por e a la menos i omega t, la integra en el tiempo, y esto es lo que en el marcar se llama fa Fourier transform, después con mayúscula. Porque la transformada de Fourier tiene varias definiciones, todas parecidas, pero no iguales. Entonces uno tiene que saber cuál de las definiciones está usando. Y yo puedo recuperar mi función en el tiempo con la antitransformada de Fourier, que en este caso sería 1 sobre 2 pi, la integral entre menos infinito e infinito, de la función en el dominio de la frecuencia, por e a la i omega t, diferencial de t. Y esta es la inversa de la fa Fourier transform en el marcar con mayúscula. Entonces recuerden que acá, en esta definición, va con signo menos la transformación. Bueno, hay otra forma de definirla, incluso en el marcar o en el magdab, tienen la distinta forma de definirla. Entonces la otra forma tiene una mayor simetría. Es 1 sobre raíz de 2 pi, y la integral entre menos infinito e infinito, la función x de t original, y acá ojo que va positiva la transformada, e a la i omega t, diferencial. Y esta es la que en el marcar va con minúscula. Y eso es importante, porque enseguida vamos a ver, cuando use las derivadas, por ser distinto el signo que está ahí, va a tener distintos signos las derivadas, y me tengo que cuidar con eso. Y acá, la antitransformada es, por acá viene la simetría, porque ahora tengo 1 sobre raíz de 2 pi, también, menos infinito e infinito, de el x tilde de omega, e a la menos, y omega t, acá tengo que integrar en omega, ¿no? Para volver a recuperar la variable t, y acá integrar en omega, para volver a recuperar la variable t. Y esto es la inversa de la transformada de Fourier. Bueno, la transformada de Fourier tiene una propiedad muy importante, que es la que me ayuda a resolver ecuaciones diferenciales, que yo la demostré la casi pasada, el año pasado, o si alguno está interesado en estas demostraciones, me dicen, y yo se los envío, son demostraciones relativamente fáciles, y entonces, la propiedad que tiene la transformada de Fourier, es que si yo hago la transformada de la derivada, esa la puedo obtener como i omega por la transformada de la función. Y así sucesivamente, si yo quiero la transformada de la derivada segunda, eso va a ser i omega al cuadrado, por la transformada de Fourier de la función. Y en general, la transformada de la derivada enésima, eso que está ahí está indicando derivada enésima, va a ser igual a i omega a la n, por la transformada de la función original. ¿Esto qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que nosotros vamos a transformar las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo funciona esto en un problema que intentamos hacer analíticamente. Entonces, supongamos que nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial de equilibrio dinámico. x segunda, más 2 c da omega n por x punto, más omega n al cuadrado por x, igual a una función f de t. Yo ahora aplico la transformada de Fourier a ambos miembros de esta expresión. Entonces, la transformada de Fourier de x segunda, aplico la transformada de Fourier de ambos miembros. Entonces, la transformada de Fourier de x segunda va a ser i omega al cuadrado por la transformada de Fourier de x de t. Más 2 c da omega n por la transformada de Fourier de x de t. Por i omega. La transformada de Fourier de la derivada primera. Así que tengo que poner i omega por la transformada de Fourier de la función x de t. Más la frecuencia natural al cuadrado por la transformada de Fourier de x de t. Esto igual a la transformada de Fourier de esa función f de t, que va a ser una función de omega. Por lo tanto, el problema en términos de la nueva variable que yo introduje, que es la frecuencia, está resuelto. Porque yo de acá puedo despejar la transformada de Fourier de la función. Es decir, en el dominio de la frecuencia el problema está resuelto. Será la transformada de Fourier de la excitación dividido omega n al cuadrado menos omega al cuadrado más 2 c da omega n omega i. Y esa es la solución. Fíjense que si yo hubiera usado la transformada de Fourier con esta definición, cuando yo aplico estas derivadas me hubiera quedado un signo menos ahí. Y me hubiera aparecido acá un signo menos. Entonces, lo puedo resolver igual con la transformada de Fourier minúscula, pero tengo que tener cuidado que acá iría un signo menos. Así que hay que ser siempre coherente. Nosotros vamos a usar siempre acá la transformada de Fourier con mayúscula, y entonces siempre acá vamos a estar usando este valor más que está ahí. Conclusión, entonces, nosotros vamos a llamar función de transferencia, lo que representa la estructura, como lo que está multiplicando a la excitación. Entonces, la función de transferencia va a ser eso que está ahí. Uno sobre eso. Quiere decir que eso me representa la estructura en el dominio de la frecuencia. Yo tengo como respuesta en el dominio de la frecuencia a la transformada de Fourier y de la excitación multiplicado por esa función de transferencia que me está representando la estructura. Y si yo quiero saber, como siempre voy a querer saber en general, cuál es la respuesta en el dominio del tiempo, lo único que tengo que hacer es la antitransformada de Fourier. Es decir, hacer la integral impropia de X tilde de omega por E a la I omega T integrando en omega. Bueno. ¿Cómo sería entonces el proceso en un problema analítico? Sería como está ejemplificado acá. Tengo una función en el tiempo. Lo que hago es su transformada de Fourier. La transformada de Fourier es un número complejo. Por eso acá represento el módulo de ese número complejo. Entonces, el módulo de transformada de Fourier de ese número complejo es esto que está en rojo acá dependiendo de la frecuencia. A su vez, voy a representar otro número complejo que es esta función de transferencia. Fíjense que la función de transferencia es un número complejo porque tengo el valor de ahí. Así que acá también represento el módulo. Y si ustedes se fijan, como el factor de amortiguamiento es pequeño, esta función de transferencia tiende a tener picos altos en función, en coincidencia con la frecuencia natural. Entonces, esto que está acá representa la respuesta de la estructura. Esto que está acá representa la excitación en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia la solución es el producto de estos dos. Es esto que encontramos acá. El producto de esos dos es la respuesta en el dominio de la frecuencia. Es decir, multiplico S por S y me da en el dominio de la frecuencia esto que está acá. Ahora, una vez que tengo eso que es la respuesta en el dominio de la frecuencia le hago la transformada inversa de Fourier y obtengo la respuesta estructural. Es decir, partí de esta excitación pasó por mi estructura de un grado de libertad y se convirtió en esta respuesta. Bueno, eso analíticamente el problema que tiene es que casi nunca se puede integrar esto que está acá. El producto de estas dos cosas rara vez tiene solución analítica. Por lo tanto, la parte analítica quedó en esa ecuación. Y cuando yo quiero resolver esto lo tengo que hacer numéricamente. Entonces, para hacerlo numéricamente lo hacemos con la transformada discreta de Fourier. Entonces, ahora sí vamos a usar la forma discreta de la transformada de Fourier que es hacer estas integrales numéricamente. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuál es nuestro problema ahora? Nuestro problema ahora es el siguiente. Vamos a tener nuestra una función cualquiera como está indicada acá. Bueno, ¿cuál es el problema cuando quiero resolver numéricamente esta ecuación? No existe en lo numérico infinito. Yo cuando tengo que hacer algo numéricamente que va infinito estoy en problemas. porque no puedo hacer numéricamente hacer algo hasta infinito. En algún momento tiene que terminar. Entonces, la idea de la forma de resolver estos problemas es convertir una función aperiódica en una función periódica de periodo muy largo. Una función periódica de periodo muy largo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ponemos nuestra función que está acá. Le agregamos un montón de ceros y acá aparece de vuelta. Entonces, ahora es periódica. ¿Qué pasa con la solución a esta función periódica? Que cuando yo ponga la solución a esto que está acá tendrá acá una respuesta y después como tiene amortiguamiento se irá reduciendo así. Entonces, si yo puse suficiente cantidad de ceros como para que acá vuelva a partir la estructura de reposo el problema no cambia. Entonces, la solución numérica consiste en agregar acá un conjunto grande de ceros. Es tan rápido el método de la transformada numérica de la transformada rápida que no importa la cantidad de ceros que yo agregué. Es extraordinariamente eficiente ese método porque ese método trabaja en binario. Entonces, es un método que trabaja en números binarios especialmente acomodado a lo que hacen las computadoras que trabajan básicamente en binario. Entonces, es un método extraordinariamente veloz. Es probablemente el método numérico más eficiente que existe en el mundo de los métodos numéricos. Bueno, así que básicamente el procedimiento es el siguiente. Nosotros para poder trabajar numéricamente la función la digitalizamos. eso quiere decir que vamos a trabajar en vez de con x de t como función con un vector donde tendremos los valores de x en los distintos instantes t sub r. En vez de trabajar con la transformada de Fourier como una función vamos a tener los valores de la transformada de Fourier en frecuencias discretas omega j. el tiempo cualquier instante t sub r entonces lo vamos a indicar como un escalar r un entero r que multiplica al instante al intervalo de tiempo delta t en que hemos dividido instantes delta t en que hemos dividido nuestro espacio de tiempo total. y nosotros vamos a entonces a llamar delta t a el tiempo total de su a que vamos a analizar dividido el número de puntos en los cuales digitalizamos nuestra señal. A su vez la frecuencia cada una de las frecuencias omega j será un número entero j que va a multiplicar a los delta de frecuencias y el delta de frecuencia va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia más chiquita corresponde a la inversa de la duración del proceso y el 2pi es porque estoy trabajando con la frecuencia circular pero básicamente lo que decimos es que la más chica frecuencia corresponde a la inversa de ese tiempo. Bueno, así que nosotros ahora vamos a tratar de construir la transformada de Fourier numérica. Para eso nosotros vamos a tratar de encontrar cuánto valen estos valores de la transformada de Fourier que acá están representados por su módulo porque la transformada de Fourier es un número complejo y acá tenemos las frecuencias omega j cada una de ellas separadas por la más chiquita de las frecuencias que puedo tener que es delta omega así que ahora voy a escribir la transformada de Fourier y la voy a tratar de resolver numéricamente entonces tengo la transformada de Fourier en j ¿a qué es igual? Es igual a esa integral que está ahí esa integral igual a esta integral esa integral entonces yo ahora la voy a escribir en forma aproximada como una sumatoria voy a sumar de r igual cero hasta n de cada uno de los x de t que son x r por e a la menos el número complejo y por la frecuencia omega j calculada en el instante t es decir t sub r y lo que era un diferencial de t ahora va a ser un delta de t al discretizar esto así que ahora voy a escribir las distintas cosas que tenemos así tengo delta de t delta de t delta de t lo tengo acá así que yo voy a reemplazar a veces delta de t por t sub a sobre n así que escribo t sub a sobre n no depende de r lo puedo sacar fuera de la sumatoria desde r igual cero hasta n de x a r que es lo que tengo ahí por e a la menos i y omega j ese omega j lo voy a reemplazar por este valor que está acá así que ahí puedo escribir e a la menos i por j delta omega así que delta t lo reemplacé por este omega j lo reemplacé por j delta omega y t sub r t sub r que está ahí lo voy a reemplazar por este sub r es decir por r delta t y delta t a su vez que es igual es igual a t a sobre n así que esto es r por t sub a sobre n así que ahora esto lo puedo escribir así lo puedo escribir como t sub a por uno sobre n por la sumatoria de r igual cero hasta n de x a r por e a la menos y me fijo que delta omega es 2 pi sobre t sub a así que esto me queda e a la menos i por 2 pi por j por r sobre n 2 pi j por r sobre n porque tengo t sub a sobre n y tengo delta omega es decir tengo esto que está acá entonces delta t y delta omega o t sub a y delta omega se pueden significar el t sub a bueno esto que está acá es la definición numérica en el marcar de la transformada rápida de furia correspondiente al punto x r bueno en el caso particular de que x de t es real es un número real y esto siempre es así porque esa es la historia en el tiempo que funciona así que es de t es real bueno se cumple que la la transformada de furia es hermitiana es antisimétrica es decir en este sentido t sub x de menos j es igual al complejo conjugado de t sub x esta rayita que está acá indica complejo conjugado y entonces yo no necesito saber todos los valores de la transformada de furia en las distintas frecuencias positivas y negativas ya que como aparece esa esa propiedad de la transformada de furia todos estos son iguales a todos esos por lo tanto no necesito conocer su valor y yo puedo trabajar en vez de con n chico con un valor menor de datos que es lo que voy a llamar n grande y que va a ser n más 1 sobre 2 si yo tengo esos tengo todos los que necesito bueno así que entonces así como yo tenía la transformada de furia con esta fórmula que está acá ahora voy a calcular la antitransformada de furia de esta manera xr va a ser aproximadamente igual a 1 sobre 2 pi es decir lo que voy a hacer es discretizar esa integral que está ahí así que tendré 1 sobre 2 pi sumatoria entre menos n grande y n grande de tx j e a la i donde tengo omega tengo omega j donde tengo t tengo t sub r porque esto está discretizado y donde tengo la diferencial de omega tengo el delta de omega así que esto lo puedo escribir como delta omega sobre 2 pi por la sumatoria entre menos n y n de transformada de furia en j y ahora escribo t al i omega j lo reemplazo por j delta omega t sub r lo reemplazo por r delta t y delta t lo reemplazo por t sub a sobre n así que esto es igual a a y lo siguiente delta omega a su vez es 2 pi sobre t sub a entonces esto lo puedo escribir así es decir este que está acá a su vez delta omega es 2 pi sobre la duración total t sub a quiere decir que el 2 pi lo puedo simplificar y me queda 1 sobre la duración t sub a por 2 veces porque los números son iguales entonces yo puedo hacer ir la transformada de Fourier entre 0 y n de la transformada de Fourier txj por e a la 2 pi i por j por r dividido n haciendo acá este utilizando lo que es delta omega utilizando esta relación reemplazando ese valor delta omega se simplifica el t sub a i y me queda esa expresión y esto que está acá el 2 veces sumatoria esa sumatoria que está ahí es lo que en el marcar es la transformada inversa de Fourier en el valor de txj por lo tanto si yo uso el marcar estas operaciones simplemente las voy a escribir así la transformada de Fourier va a ser un vector que va a ser la duración de total de la señal por la transformada de Fourier del vector de la señal y cuando quiero recuperar la señal original esto será 1 sobre la duración t sub a por la inversa de la transformada de Fourier de la señal de la señal original así que cuando queramos este hacer transformada de Fourier en la resolución de nuestros problemas lo que vamos a hacer es aplicar simplemente esa función que tiene el matcat que tiene el matlab que es a usar eso que está bueno entonces ahora lo que voy a hacer es usar esta explicación de la transformada rápida de Fourier para resolver la ecuación diferencial de equilibrio dinámico x segunda más 2 seda omega n x punto más omega n al cuadrado por x igual a f de t ahora voy a usar esto que vi para resolver este problema entonces ¿qué hago? yo tengo digitalizado esto que está acá por ejemplo un signo una explosión lo que sea yo tengo digitalizado esa función excitación en función del tiempo agrego una gran cantidad de ceros acá para convertir mi problema a un problema periódico entonces le agrego acá un montón grande de ceros ahora vamos a ver ¿cuántos tengo que agregar? tantos como para que la respuesta salga otra vez de cero acá bueno el intervalo de tiempo delta t será el delta t de la digitalización que tenga tengo que hacer al revés tengo que agregar ceros ver cuánto es la respuesta y ver que al final es en cero en cero ese agrego le agrego si me falta le agrego más ceros pero como es tan eficiente esto agrego un montón de ceros y no me va a pasar 10 a la tercera 10 a la cuarta ahora vamos a ver bueno la cuestión es que lo único que yo no puedo hacer es resolver esto con c da igual a c si a mí se me ocurre bueno voy a usar el factor de mantenimiento cero son e porque ahí no se motiva nunca entonces esto no se puede hacer con falta de motivación algún amortiguamiento hay que poner no es problema eso no existe el amortiguamiento cero en la realidad así que siempre algo bueno delta t entonces es en realidad en general la digitalización de la señal original y yo después lo que hago le agrego n delta t por ejemplo la forma mejor de resolver los problemas cuando uso transformada discreta de Fourier es escribir todo en binario porque el algoritmo funciona mucho mejor si la cantidad de puntos que tengo corresponde a valores binarios es decir potencias de 2 entonces el número total que voy a considerar de tiempo va a estar relacionado con una cantidad de delta t es n que lo voy a escribir como 2 m a la menos cantidad de elementos del vector x de t va a ir desde r igual cero uno así hasta n bueno así que mis datos entonces van a ser ese vector f que está ahí que son los elementos de la función del lado derecho de la función diferencial la solicitación en distintos instantes r y yo voy a calcular la transformada de Fourier es decir voy a encontrar otro vector cuyas componentes c sub j van a ser un número complejo que de acuerdo a lo que vimos acá será esto donde el xr es en realidad en este caso la excitación fr esa es la aplicación de la transformada de Fourier es decir yo paso eso al dominio de la frecuencia tengo mi excitación en el dominio del tiempo calculo la transformada rápida de Fourier de ese vector y obtengo los coeficientes de la transformada de Fourier que son estos que está acá acá dibujé el módulo porque son un número complejo bueno así que ahí ahora lo que tengo es la excitación solamente que en vez del dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia y voy a tener la mitad de datos porque el número total de valores que necesito por la simetría que existe acá es n más 1 sobre 2 prácticamente la mitad y yo sé que si quisiera saber cuánto vale esa coeficiente para la frecuencia menos j es el complejo conjugado del valor de j bueno a partir de ahí entonces ahora tengo que representar mi estructura mi estructura queda representada por la función de transferencia hj hj es el equivalente discreto de esto que estaba acá el equivalente discreto de esa valor que estaba ahí entonces eso que va a ser va a ser acá vamos a poner 1 acá va a ser la frecuencia natural al cuadrado que es una propiedad de la ecuación diferencial y la frecuencia omega j nosotros la escribimos como j delta omega eso va al cuadrado y acá tenemos que poner más 2 c de omega n por j delta omega por i eso va a ser hj que es en definitiva lo que está acá termina siendo un número complejo que es lo que tengo ahí es decir el hj es eso que está ahí bueno entonces ¿cuál es la solución a mi problema? la solución a mi problema es fácil porque ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar cada uno de los elementos de la excitación en el dominio de la frecuencia por la respuesta estructural y eso me está representando la solución en el dominio de la frecuencia es decir si yo quiero saber cuánto es la amplitud correspondiente a la solución en cada punto será xj simplemente igual a el cj que recule antes por la función de transferencia hj y después lo único que tengo que hacer es una vez que tengo estos valores en el dominio de la frecuencia es hacerle la transformada de Fourier inversa y lo que voy a obtener es esta función que está acá en realidad voy a obtener todo esto entonces me fijo que acá tenga ceros y si tengo ceros ahí la solución está bien bueno se entendió entonces sobre todo para los que están a distancia cómo funciona resolver la ecuación diferencial de equilibrio utilizando transformada de Fourier si si perfecto agrego ceros transformada de Fourier función de transferencia producto antitransformada muy fácil entonces si yo tuviera que calcular el espectro de respuesta sísmico que tengo que hacer tengo que resolver este problema para un sismo dado para distintos factores de amortiguamiento y frecuencias naturales si fuera analítico esta sería la solución integral tengo un sismo tengo una frecuencia natural y un amortiguamiento y puedo calcular la respuesta en vez de hacerlo analíticamente lo hago con la transformada de Fourier entonces una estructura está representada por solo dos parámetros elácticos su frecuencia natural su factor de amortiguamiento conclusión puedo resolver este problema para cada frecuencia natural y para cada amortiguamiento y entonces a eso en realidad al máximo el módulo del máximo de esa respuesta lo llamo desplazamiento espectral va a ser una función dado un sismo de la frecuencia natural y del factor de amortiguamiento y a esto lo llamo desplazamiento espectral a la frecuencia al desplazamiento espectral lo multiplico por la frecuencia natural y lo que tengo son unidades de velocidad y a eso lo llamo pseudo velocidad espectral al desplazamiento desplazamiento espectral lo multiplico por el cuadrado de la frecuencia natural y tengo lo que se llama pseudoaceleración espectral esta pseudoaceleración espectral es lo que me dan todos los reglamentos acá les puse el impresor SOC que es el que se usa en la Argentina pero eso mismo lo tiene el reglamento ecuatoriano el reglamento norteamericano cualquier reglamento define para diseñar al sismo esa pseudoaceleración espectral que es la solución a esa ecuación diferencial que vimos y ahora lo que voy a hacer es decir voy a resolver un problema donde tengo movimiento uniforme de los apoyos es decir supongamos esta vía continua que está acá supongamos que esa vía continua tiene estas dos masas ahí en el centro y que se mueven los tres apoyos pero que esos tres apoyos se mueven en forma uniforme al sismo entonces voy a resolver primero ese problema clásico y después voy a resolver el problema si esos movimientos son diferentes entonces el problema clásico sería la matriz de masa multiplicado por el vector de aceleraciones más la matriz de amortiguamiento multiplicado por el vector de velocidad más la matriz de rigidez multiplicado por el vector de desplazamiento igual a menos la matriz de masa por un vector r por la aceleración de suelo que es única porque todas las aceleraciones son iguales a su vez lo voy a hacer por análisis modal quiere decir que voy a usar la propiedad de que los autovalores y autovectores de este problema son los modos de vibración y que son ortogonales entre sí y eso corresponde a la solución de este problema de autovalores generalizados entonces yo ahí tengo n ecuaciones acopladas esto que está acá son n ecuaciones acopladas y yo voy a usar la propiedad de los modos de vibración de ser creo que lo demostró Alejandro la clase pasada que esos modos de vibración son ortogonales entre sí respecto de la matriz de rigidez y respecto de la matriz de masa esa es la propiedad de ortogonalidad que se cumple siempre que I y J sean distintos si yo este desarrollo los desplazamientos en la base formada por los modos de vibración es decir los escribo en función de coordenadas modales usando los modos como parámetro para sumar para el vector desplazamiento el vector desplazamiento lo indico acá con este símbolo acá abajo bueno y si yo ahora acá pre-multiplico ambos miembros por la transformada la transpuesta de uno de los modos por la matriz de masa multiplico ambos miembros por ese valor y usando la propiedad de ortogonalidad de los modos de vibración yo despejo esas coordenadas generalizadas que me quedan igual a phi subi transpuesto por la matriz de masa por el vector de coordenadas geométricas dividido phi subi transpuesto por la matriz de masa por phi subi quiere decir que yo puedo escribir mi problema con las coordenadas geométricas de un desplazamiento cualquiera o puedo encontrar las coordenadas generalizadas para escribir ese desplazamiento en función de los modos de vibración bueno así que yo voy a usar análisis model usar análisis model significa que yo los desplazamientos el vector desplazamientos lo voy a calcular haciendo una combinación lineal de los modos de vibración de la estructura y por lo tanto puedo derivar una vez para calcular velocidades y derivar dos veces para calcular aceleraciones así que el puntito de arriba es una derivada respecto del tiempo dos puntitos son dos derivadas respecto del tiempo los modos de vibración no dependen del tiempo así que lo único que tengo que hacer es poner derivada primera y segunda en la coordenada generalizada bueno así que ahora ¿qué hago? tomo lo que acabo de escribir acá tomo esos tres que están ahí y los reemplazo la derivada segunda la derivada primera y en el desplazamiento que tengo ahí entonces me queda lo siguiente sumatoria de igual uno hasta n n es el número de modos que tengo acá este problema que va a multiplicar a la matriz de masa por u segunda es decir phi sub i por q sub i segunda más sumatoria de igual uno hasta n de la matriz de amortiguamiento por phi sub i por la derivada primera de la coordenada generalizada por un punto más la sumatoria de igual uno hasta n de la matriz k que va a multiplicar a phi sub i por q sub i es decir el vector y esto es igual a menos la matriz de masa por el vector r por la aceleración del suelo que en este caso es única entonces ahora en eso que lo único que hice fue escribir de vuelta esta ecuación yo ahora lo que hago es premultiplicar por phi sub j traspuesto ambos miembros de esta ecuación entonces me queda lo siguiente tengo esta ecuación que está acá y la voy a multiplicar por phi sub j traspuesto así que le hago un espacio acá un espacio ahí un espacio acá y un espacio acá que tengo que poner phi sub j traspuesto bueno entonces ahora que observo de esto bueno como los modos son ortogonales este producto que está acá es igual a cero si j es distinto de i este producto es igual a cero si j es distinto de i esto obligadamente porque los modos de vibración son ortogonales respecto de la matriz de masa y respecto de la matriz de rigidez y estos son iguales a cero si supongo como hipótesis que se trata de una matriz de amortiguamiento clásica cuando la matriz de amortiguamiento es ortogonal respecto de los modos de vibración se llama matriz de amortiguamiento clásica entonces si supongo que esta matriz de amortiguamiento es clásica y en general es una suposición que yo puedo hacer con amortiguamientos pequeños bueno también se cumple esa propiedad de ortogonalidad que está ahí bueno muy bien entonces ahora recordemos que la masa modal mj es fi j traspuesto por la matriz de masa por fi sub j el amortiguamiento modal era fi j traspuesto por c por fi j y son este escalares y la 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 rigidez modal es fi j traspuesto por la matriz de rigidez por fi sub j y el factor de excitación sísmica modal es igual a fi j traspuesto por la matriz de masa por el vector r bueno así que este que está acá es el factor de excitación sísmica modal por lo tanto yo ahora obtuve lo que antes eran n ecuaciones acopladas por el efecto de la ortogonalidad respecto de los modos de vibración respecto de la matriz de masa de rigidez y de amortiguamiento ahora lo que tengo son n ecuaciones desacopladas eso es básicamente lo que significa el análisis modal bueno y estas n ecuaciones desacopladas la voy a escribir con con una n para cada uno de los modos y van a ser igual a lo siguiente q sub n segunda voy a dividir por la masa generalizada entonces va a ser q n segunda más 2 c da n omega n q punto n más omega n al cuadrado por q sub n igual a menos el factor de excitación sísmica dividido la masa generalizada m n por la aceleración del suelo q segunda g de t donde acá la frecuencia natural al cuadrado es q sub n sobre m n y el factor de amortiguamiento modal va a ser a c sub n sobre dos veces omega n m por esas definiciones las clásicas tengo esa ecuación diferencial que que tengo ahí n ecuaciones diferenciales que están ahí bueno si yo comparo esta ecuación diferencial con esta ecuación diferencial y esto lo llamo q segunda g de t y yo tenía que de esta ecuación diferencial el valor absoluto del z máximo era igual a lo que llamaba desplazamiento espectral lo que yo había llamado desplazamiento espectral entonces yo puedo saber cuánto vale q n de t o si quieren antes de ir al desplazamiento espectral voy a hacer voy a hacer lo siguiente voy a llamar simplemente a la solución de esto voy a llamar a la solución de eso d n de t es decir al z de t que aparece ahí como solución lo voy a llamar d sub n de t desplazamiento la solución del sistema de un grado de libertad entonces comparando estas dos comparando estas dos ecuaciones diferenciales yo llego a la conclusión que la solución q sub n de t va a ser igual porque porque voy a llegar a la conclusión que voy a hacer ahora porque es una ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes con los mismos coeficientes acá donde solamente el término independiente está multiplicado por un factor de escala así que acá el q sub n de t será l n sobre m n ese factor de escala por el d sub n de t por lo tanto yo puedo escribir los desplazamientos u sub n de t como el modo de vibración phi sub n que va a multiplicar el parámetro generalizado q sub n de t y si quiero los desplazamientos totales en cualquier instante solo tengo que sumar todos los modos de vibración phi sub n por q sub n de t sumar todos los modos que están ahí y si quiero lo puedo escribir así la sumatoria de n chico a n grande de cada uno de los modos phi sub n por el factor de excitación sísmica dividido la masa generalizada de cada modo por la solución del problema de un grado de libertad bueno así que esos son los desplazamientos puedo calcular fuerzas elásticas equivalentes fuerzas elásticas equivalentes entonces puedo calcular las fuerzas elásticas equivalentes que será un vector multiplicando la matriz de rigidez para cada modo por q sub n de t es decir puedo calcular la matriz de rigidez por los modos de vibración phi sub n por las coordenadas generalizadas phi sub n de t y esto lo puedo escribir también así la matriz de rigidez la puedo escribir como omega n cuadrado por la matriz de masa por phi sub n ¿por qué puedo escribir esto acá? porque esto es igual a esto por el problema es la propiedad de los modos de vibración justamente esa era la forma de calcular los modos de vibración esa igualdad así que yo puedo escribir eso así de esa manera y entonces esto todavía me falta multiplicarlo por el q n de t y por lo tanto ahora puedo escribir esto así el el q sub n de t lo podía escribir con esta expresión lo puedo reemplazar por eso que está ahí así que esto lo puedo escribir todavía de esta manera omega n al cuadrado por la matriz de masa por phi sub n por l n sobre m n por d sub n de t ahora omega n al cuadrado por d sub n de t es lo que habíamos llamado pseudo pseudo aceleración modal así que esto lo puedo escribir como matriz de masa por phi sub n por l n sobre m n por a sub n de t de acuerdo bueno esas son las fuerzas equivalentes y cualquier solicitación cualquier solicitación r n de t la puedo obtener a partir de un análisis estático con las fuerzas f n de t las fuerzas equivalentes es decir yo puedo calcular cualquier magnitud un momento flector un giro un desplazamiento un esfuerzo normal sumando las componentes de cada uno de los modos correspondientes bueno eso que está acá no es nada nuevo porque lo único que dice hasta acá es recordar análisis modal análisis modal de un problema donde todos los apoyos se mueven al mismo tiempo ahora voy a hacer análisis modal pero cuando la cuando tengo excitación múltiple de los apoyos que ustedes vieron la clase pasada no ustedes de la clase pasada vieron que el problema de excitación múltiple de los apoyos se obtenía digamos particionando los grados de libertad que tiene la estructura entre los comunes que son las masas pero además agrego acá los movimientos de cada uno de las bases como no se mueven distintos lo tengo que agregar acá entonces me aparecía un vector donde me aparecen los desplazamientos de las masas y los desplazamientos velocidades y aceleraciones de los apoyos y me aparecía una matriz de masa ampliada una matriz de amortiguamiento ampliada una matriz de rigidez ampliada y acá los términos independientes donde yo tengo el el efecto de las de las cargas en en x1 y x2 pero lo que aparece acá es las fuerzas que tengo que poner en los apoyos para mover la estructura de una determinada manera porque ¿qué es lo que ocurre? antes yo lo podía mover esto como un cuerpo rígido si lo movía todo igual pero ahora como se mueven distinto estos apoyos se mueven distinto la estructura en sí mismo pone resistencia a esos movimientos relativos y la resistencia a esos movimientos relativos son fuerzas adicionales que aparecen en los apoyos y que tienen que equilibrar en todo instante a las fuerzas de inercia producto de las masas esa es la diferencia que aparece cuando hago análisis con excitación múltiple de los apoyos cuando planteábamos el problema hacíamos la 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 partición de esas sumatrices en definitiva la ecuación de equilibrio dinámico la podíamos escribir en términos de solamente las las masas M la rigidez en la mordimiento C y la rigidez K es decir solamente en esta parte que es la la de siempre y que terminaba cambiando ustedes lo vieron lo que terminaba cambiando es que este que representaba cuando todo se movía junto en un vector R ahora es una matriz de influencia el vector R era una cosa estática yo decía bueno como se mueve yo lo movía con un cuerpo rígido en mi estructura y los movimientos según los grados de libertad como cuerpo rígido era el vector R acá este idiota es una matriz que representa cómo este se mueve la la estructura los apoyos cuando doy desplazamientos según cada uno de los grados de libertad vamos a recordar un poco cómo era esto antes de ir a el análisis modal entonces para interpretar un poco recordar lo que vieron la clase pasada nosotros vamos a descomponer entonces mis desplazamientos en los desplazamientos de las masas y los desplazamientos de los apoyos y esto lo voy a escribir así desplazamientos relativos a la posición de la estructura debido al desplazamiento de los apoyos son los U que están en verde ahí más lo que tengo en rojo es decir los desplazamientos U sub S y el desplazamiento es decir los desplazamientos X totales están ahí en verde estos desplazamientos totales lo descompongo en los desplazamientos relativos a la estructura deformada ahí en rojo yo voy a copiar los colores para representar eso eso que está ahí lo pongo en verde los desplazamientos estos son los que van en verde y estos que están acá son los que van en rojo no ni siquiera o otro o Bueno. Así que yo lo que tengo acá es una descomposición de los desplazamientos totales en los desplazamientos totales X de la masa de acá hasta acá, en una parte que ocurre cuando se mueven las fundaciones y otra parte que es la parte del movimiento de la masa en sí. Y nosotros habíamos concluido, es decir, estos que están acá en rojo son en definitiva los desplazamientos estáticos. Que serían los desplazamientos de la estructura para un segmento de vínculo en un hiperestático. Eso sería de estabilidad 3. Bueno, así que entonces yo puedo trabajar con la parte estática acá. Y entonces tomo esta parte. Y entonces tomo esta parte. Solamente que si todo solo tengo cosas estáticas, ahí tengo que poner los desplazamientos estáticos. Y eso que está ahí tiene que ser igual a cero porque no hay fuerzas donde están las masas en ese movimiento. Y las fuerzas que tengo que poner en los apoyos para poder dar esos movimientos. Esto que está acá son fuerzas. Fuerzas que tengo que hacer en los apoyos. Fuerzas que tengo que hacer en los apoyos para producir esta situación que está ahí. Como es un hiperestático, tengo que hacer determinadas fuerzas. Quiere decir que de eso yo saco esta relación. Que la matriz de rigidez por los desplazamientos pseudoestáticos más la matriz K sub G por los desplazamientos U sub G. Tiene que ser igual a cero y de acá puedo despejar cuánto valen esos desplazamientos U sub S. Lo despejo de ahí es menos K a la menos uno por K sub G por U sub G. Quiere decir que si tengo los desplazamientos de los apoyos, sé cuánto valen los desplazamientos estáticos de las masas. Y eso finalmente es la matriz Iota. La matriz Iota en síntesis es lo que me relaciona los desplazamientos estáticos con los desplazamientos de los apoyos. Eso es Iota. Bueno, que es en definitiva una generalización del vector R que teníamos cuando todo se movía. Por lo tanto, ese vector Iota que es lo que aparece nuevo cuando tengo desplazamientos múltiples de los apoyos es en definitiva K a la menos uno por K sub G. Quiere decir que de la materia de rigidez generalizada, grande, puedo sacar esa matriz Iota que tendrá tantas filas como apoyos, tantos vectores columna como apoyos tenga la estructura. Por cada uno de los apoyos voy a tener un vector columna. Bueno, entonces ahora vamos a mi análisis modal con excitación múltiple de los apoyos. Análisis modal. ¿Qué significa análisis modal? Igual que antes, plantear que los desplazamientos, velocidades y aceleraciones lo escribo en función de los modos de vibración. El hecho de que los apoyos tengan excitaciones múltiples diferentes no cambia a la estructura en sí misma. Mismo modo, mismas frecuencias naturales. Eso no cambia. Así que análisis modal significa hacer eso. ¿Qué significa? Reemplazar lo que acabo de escribir, estas aceleraciones, velocidades y desplazamientos, en esta ecuación diferencial. Por lo tanto es lo mismo que antes. Solamente que cambia el lado derecho. Esto es igual. Hasta ahí no cambia nada. Lo único que es donde tengo R, ahí tengo que poner una matriz. Esa matriz y otra. Lo demás igual. ¿Qué hago ahora? Tomo esta ecuación que está acá y la premultiplico como hacía antes por un phi n transpuesto. La multiplico por un phi n transpuesto. Entonces me va a pasar lo mismo que antes. Va a desaparecer la sumatoria y entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Lo voy a escribir. De la sumatoria solo me va a quedar el phi n transpuesto. Por la matriz de masa, por el phi n. Por la matriz de amortiguamiento, por phi n, por un punto n. Todos los demás términos de la sumatoria se van por la ortodonalidad. Y acá me queda. Phi sub n transpuesto, por la matriz de rigidez K. Por phi sub n, por phi sub n. Y del lado derecho. Me va a quedar menos el phi sub n transpuesto por la matriz de masa, por la matriz yota, por acá, ese que está ahí, ya no es una sola aceleración. Son tantas aceleraciones como apoyos tenga. Así que este es un vector ahora. Uno por cada uno de los apoyos. Este producto que está acá es la masa modal Mn. Este es el amortiguamiento modal C sub n. Esta es la rigidez K sub n. Por lo tanto, yo ahora puedo escribir esto de esta manera. Dividiendo por la masa generalizada Mn. Me va a quedar Q segunda n más 2 C da n omega n por Q punto n más omega n al cuadrado por Q sub n igual a Y eso que me quedó a la derecha ahora lo puedo escribir de esta manera. Menos Tengo sumatoria para cada uno de los apoyos desde I igual 1 hasta NG número de apoyos de phi sub n transpuesto por la matriz de masa por cada una de las columnas por cada una de las columnas de la matriz Iota dividido la masa generalizada del modo N por la aceleración del apoyo I. Es decir, tengo que hacer una combinación lineal de las aceleraciones de cada uno de los apoyos. Antes yo tenía a la derecha la aceleración del suelo única. Ahora a la derecha tengo una combinación lineal de las aceleraciones de cada uno de los apoyos. A esto que está acá entonces esto que está acá cumple la función que tenía antes el factor de excitación cíclica generalizado. Entonces ahora en vez de ser uno por cada modo tengo uno por cada modo y por cada apoyo. Entonces tendré una gama mayúscula N donde N es cada modo. Entonces I es cada apoyo. Y este es igual entonces a phi N traspuesto por la matriz de masa por cada una de las columnas de esa matriz Iota dividido la masa modal MN. lo nuevo que aparece entonces cuando tengo los desplazamientos múltiples de los apoyos es que lo que era el factor de excitación cíclica generalizado ahora en vez de ser N es N por el número de apoyos que los calculo de esa manera con esa definición la parte izquierda estamos igual que siempre esta parte izquierda es lo mismo que teníamos cuando los apoyos se movían todos al mismo tiempo lo que cambia es que ahora del lado derecho tengo una combinación lineal de aceleraciones de suelo uno para cada uno de los apoyos con que se combinan con este gamma NI que depende del modo y del apoyo y que es ese valor que está ahí donde aparece la matriz de masa aparecen los modos y aparece la matriz Iota que es una matriz pseudoestática en realidad por la aceleración de cada uno de los apoyos y esto es entonces las ecuaciones diferenciales desacopladas que tengo que resolver ahora eso lo puedo resolver ver la función Q sub N de T será la sumatoria desde igual uno hasta el apoyo NG de esos gamma NI por la respuesta a un grado de libertad que ahora necesito para cada una de las aceleraciones de suelo que puedo tener bueno así que en realidad el problema está resuelto yo quiero calcular los desplazamientos ahora de cualquier punto lo único que tengo que hacer es sumar para todos los modos cada una de las respuestas modales que tengo ahí por generalizadas modales por el modo y así tengo el resultado final si yo ahora lo quiero descomponer a los desplazamientos totales de acuerdo a la forma en que los lo fuimos calculando puedo hacerlo así los desplazamientos totales serán la sumatoria para esto que está acá esta sumatoria entonces va a basar la sumatoria desde apoyo 1 al apoyo NG de el modo 1 al modo N de cada uno de esos parámetros gamma NI que tenía en cuenta el modo y el apoyo que va a multiplicar a el modo phi sub L y que va a multiplicar AD NI en función del tiempo fíjense que otra vez acá yo tengo una respuesta según el modo y según el apoyo porque cada apoyo tiene su propia historia de aceleraciones como cada apoyo tiene su propia historia de aceleraciones para cada modo tendré una respuesta para cada apoyo estos son entonces los desplazamientos totales de la estructura bueno si yo quisiera saber cuánto valen los desplazamientos pseudoestáticos es decir los desplazamientos que ocurren solamente por la razón de que se muevan los apoyos si no hubiera masa cuáles serían los desplazamientos del punto donde está la masa si no hubiera una acción dinámica eso serían lo que llamo us 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 de t estos pseudoestáticos son estos que están acá así que los puedo calcular directamente con el vector iota y si lo quiero descomponer esa es una relación pseudoestática se mueven los apoyos y se mueven estáticamente los puntos donde están las masas pero todo el efecto dinámico no ocurrió todavía bueno esos los puedo calcular con esa fórmula que está ahí que si quiero descomponer la matriz iota por sus columnas también los puedo escribir como la sumatoria desde el apoyo 1 hasta el apoyo ng de cada una de las columnas de la matriz iota por cada una de las historias de desplazamiento de los apoyos tengo que tener los desplazamientos no solo la aceleración tengo que tener los desplazamientos y entonces puedo calcular el desplazamiento total de la masa sumando la parte dinámica que es lo que acabo de resolver acá sumando esta que es la respuesta dinámica a la la respuesta pseudoestática que tendría si no hubiera comportamiento dinámico bueno y ahora esos fueron desplazamientos si quisiera calcular fuerzas elásticas equivalentes fuerzas elásticas equivalentes fs función del tiempo va a ser la matriz de rigidez que multiplica al desplazamiento total pero además tengo que agregar las fuerzas que aparecen debido al desplazamiento de los apoyos pero sabemos que se cumple esto que está acá esa parte pseudoestática tiene que estar en equilibrio entonces como se tiene que cumplir esa expresión de equilibrio que está ahí yo estas fuerzas elásticas equivalentes la puedo escribir también como la matriz de rigidez K que va a multiplicar al vector X menos el vector de los desplazamientos pseudoestáticos y el vector X menos los desplazamientos pseudoestáticos de acuerdo a esta expresión son los desplazamientos dinámicos U de T quiere decir que esto lo puedo calcular también simplemente como la matriz de rigidez por los desplazamientos dinámicos U de T y ahora entonces lo que voy a hacer es usar esa expresión con el cual yo podía calcular los desplazamientos dinámicos U de T y tener en cuenta que la pseudoaceleración del modo N para el movimiento de suelo I va a ser igual a omega N al cuadrado por DNI de T por lo tanto ahora puedo escribir las fuerzas elásticas equivalentes en la estructura lo puedo escribir como la sumatoria de I igual 1 al número de apoyos sumatoria desde N igual 1 al número de modos N de gama grande NI estoy escribiendo ahora estoy escribiendo eso que está ahí usando esta fórmula que está acá entonces es la doble sumatoria en apoyos y en modos de gama NI por la matriz de rigidez K por el FI N que tengo ahí acá arriba S multiplicado por el DN y DT que es lo que me estaba faltando bueno yo sé es la propiedad de los modos de vibración que eso es igual a la frecuencia natural del cuadrado por la matriz de masa por FI suben así que esto lo puedo escribir así sumatoria para todos los apoyos sumatoria para todos los modos de gama NI por omega N al cuadrado por la matriz de masa por los modos de vibración FI sub N por DNI y DT y yo sé que el producto de omega N al cuadrado por DNI y DT es la pseudo aceleración ANI y DT conclusión entonces las fuerzas elásticas equivalentes FSDT la puedo calcular como la doble sumatoria la doble sumatoria por gama N lo voy a multiplicar antes que eso por matriz de masa por los modos de vibración por gama NI a NI DT una expresión similar a la de antes solamente que ahora además de sumar los modos tengo que sumar hacer una combinación lineal con todas las aceleraciones las pseudo aceleraciones de los apoyos finalmente esas son las fuerzas elásticas equivalentes donde tengo las masas todavía tendría que poner las fuerzas correspondientes a donde están los apoyos hay fuerzas adicionales donde están los apoyos entonces voy a tomar esta ecuación que corresponde a la parte pseudoestática si no hay efectos dinámicos la parte pseudoestática tiene esa expresión de equilibrio que vieron la clase pasada de donde yo puedo sacar las fuerzas en los apoyos haciendo el producto de la matriz la sumatriz K sub G traspuesta por los desplazamientos pseudoestáticos esto será U sub S cuando el problema es pseudoestático así que será U sub S Más estoy usando este con este este con este para igualar acá así que será K sub G por U sub S más K sub G G por U sub G será igual al P sub G de acá del problema estático por lo tanto yo puedo calcular acá cuánto valen las fuerzas las fuerzas en correspondencia elásticas correspondientes al movimiento de los apoyos que eran de acuerdo a lo que habíamos visto antes era K sub G traspuesto por el vector X más K sub G G por U sub G y esto entonces es igual a K sub G traspuesto que multiplica a X que lo puedo escribir como U más U sub S lo traigo de ahí se cumple eso que está ahí así que lo puedo escribir así más K sub G G que multiplica a U sub G y por lo tanto esto lo puedo escribir así K sub G traspuesto por el vector U más K sub G traspuesto por el vector U sub S más K sub G G por el vector U sub G y esto como vimos es una parte estática es esto es el equilibrio estático PGDs quiere decir que yo podría escribir las fuerzas dinámicas que aparecen en los apoyos multiplicando la matriz K sub G traspuesto por el vector U y sumándole las fuerzas pseudoestáticas que puedo calcular con los desplazamientos de los apoyos bueno conclusión cuando yo hacía análisis modal convencional el resultado final el resultado final era esto que estaba acá las coordenadas generalizadas era la solución de la ecuación de un grado de libertad por L sobre M todos los modos se movían iguales cuando tengo excitación múltiple de los apoyos en la ecuación diferencial ahora me aparece una combinación lineal de aceleraciones del suelo por lo tanto en la en los este movimientos coordenadas generalizadas ahora tengo una combinación lineal de respuestas una para cada aceleración del suelo y una para cada y aparece este elemento gamma ni que combina las propiedades de la estructura con la relación que existe entre los desplazamientos de las masas y los desplazamientos de los apoyos pseudoestáticos esta matriciota que aparece ahí me relaciona los desplazamientos de las masas con los desplazamientos de los apoyos bueno y después no hay nada nuevo respecto a eso bueno el problema que ustedes van a tener que resolver en este práctico uno de los problemas que tienen que resolver es el de una toma de agua una pregunta ¿se entendió lo que lo que expliqué? sí los que están allá lejos ¿se entendió? sí, sí muy bien entonces la la aplicación que tienen que resolver es esto que es una toma de agua esta toma de agua está apoyada sobre el lecho del lago y tienen acá una roca que une al puente una roca que está unida a la toma de agua con un puente entonces tienen esta estructura que está acá y por lo tanto la aceleración de la base en el lecho del lago es distinta que la aceleración que tiene el lado del puente suena roca bueno entonces en este problema lo que buscamos es ¿cuál sería la respuesta que tiene esta torre considerando que estos dos movimientos son los de roca que uno es roca y el otro es suelo y viceversa o que los dos son suelo para lo cual le vamos a dar aceleraciones en roca y aceleraciones en suelo ese sería el problema bueno así que lo que tienen que hacer primero que nada como siempre es construir las matrices de rigidez y las matrices de masa del problema así que la primera parte es construir una matriz de rigidez donde ustedes tienen un problema de 7 grados 7 grados de libertad que son los los desplazamientos y giros que tienen en en eso ¿cierto? si nosotros acá tenemos subdividido este problema en los dos desplazamientos de las masas U1 y U2 como están acá y asumes los dos desplazamientos de los dos apoyos que tiene esa estructura es decir esta estructura que está acá es esta barra en definitiva que está sometida a como apoyos tengo este que está acá y ese de ahí abajo tengo un apoyo acá empotrado y un apoyo acá y tengo entonces esta barra esta barra y esta barra y lo que están entonces acá es el armado de esa matriz de rigidez general donde los primeros dos corresponden a los grados de libertad con masa son estos dos grados de libertad está ordenado esto de tal manera que los dos primeros grados de libertad son estos que están acá y los otros grados de libertad corresponden a los desplazamientos UG1 y UG2 como se indica ahí bueno así que ahí está cómo se arma esa matriz de rigidez completa que se indica acá y tengo que terminar en una matriz de rigidez de cuatro por cuatro de condensación estática que son los cuatro grados de libertad inicialmente yo tengo que hacer condensación estática sobre los los giros que aparecen acá ¿no? ¿ah ya lo ven? van a ver en la práctica bueno bueno entonces les dejo la idea porque acá lo que tienen que hacer en la práctica es ver cuáles son los grados de libertad elegidos adicionales que son los que van a desaparecer por condensación estática dado eso en definitiva después ¿qué tienen? tienen una matriz de masa dos masas nada más y dos aceleraciones de suelo son estas dos que están acá entonces lo que van a plantear sistema de dos masas son los modos y la frecuencia de vibración acá los dos modos son estos donde lo que tienen es un primer modo donde la estructura se mueve de esta manera se mueve una de las masas hacia la derecha y la del voladizo hacia la izquierda y el segundo modo donde las dos masas se mueven para el mismo lado esas básicamente son los dos modos de vibración que tiene esa estructura con eso ustedes van a sacar los parámetros modales que tienen en esta estructura que son como siempre dos modos dos masas modales pero el factor de excitación sísmica digamos así ahora tienen una matriz ¿no es cierto? porque tienen uno para cada uno de los modos uno para cada uno de los apoyos así que esta matriz es de dos por dos bueno y después acá lo que van a tener como datos son las aceleraciones de suelo tienen aceleración de suelo en roca y aceleración de suelo en suelo blanco es decir van a tener una que van a ver que es en roca y que como ustedes ven en el dominio de la frecuencia tienen un contenido de frecuencias en muchas frecuencias y después la de suelo blando donde el contenido de frecuencias está reducido a frecuencias más bajas van a necesitar también los desplazamientos de suelo no les va a alcanzar solo con las aceleraciones van a necesitar los desplazamientos de suelo ¿por qué necesitan los desplazamientos de suelo? porque lo teníamos acá esos desplazamientos que están ahí los van a necesitar para hacer terminar el análisis completo de las fuerzas en los apoyos bueno así que todo eso lo van a obtener de los datos que le damos y van a por lo tanto usar la transformada rápida de Fourier para encontrar la solución genérica a cada una de las aceleraciones y cada uno de los modos entonces esta será la respuesta en roca y esta será la respuesta en suelo blando para el modo 1 en rojo y para el modo 2 en azul y después hacen el cálculo de cómo se combinan estas soluciones las distintas combinaciones lineales si tienen roca, roca suelo, suelo o una combinación de cada uno de ellos y entonces van a tener las soluciones con los dos movimientos en roca uno en roca otro en suelo y viceversa y los dos de suelo con eso tienen los desplazamientos en los distintos puntos con los desplazamientos en los distintos puntos van a poder sacar esto que son los desplazamientos totales y van a poder sacar el esfuerzo de corte en distintos sectores por ejemplo el esfuerzo de corte en la base el esfuerzo de corte por encima del apoyo el esfuerzo de corte por debajo del apoyo el momento flector el esfuerzo de corte por debajo del apoyo el momento flector en el apoyo superior aquí y el momento flector en la base y van a tener distintas soluciones como como se indica acá para las posibles combinaciones roca roca suelo 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 roca y cada una va a ser distinta y por lo tanto si ustedes tienen un problema de este tipo ustedes tienen que considerar si el tipo de suelo es distinto en los distintos apoyos bueno con eso terminamos la parte teórica y un esbozo de lo que sería la parte práctica que ahora van a ver con Alejandro ¿cómo hacemos Ale para que vos sigas con esto? no se olvide de tener la grabación si es que van a cambiar de usuario para que quede grabada si tenemos que cambiar la grabación o vos podés seguir con el mío yo el cuerpo acá a ver entonces yo lo que tengo que hacer ahora es cortar la grabación acá operación delicada recordo gracias Gracias.